Al conmemorarse los 197 años de la muerte del coronel de caballería José Vicente Peña, se realizó sesión solemne por parte del Consejo Legislativo de Estado Barinas, acto efectuado en las instalaciones de la Casa del Alba, el cual contó con la presencia de Juan Parada, alcalde del municipio Peña de Yaracuy, el ministro del Poder Popular para las Comunas y Enlace Político, Jorge Arreaza, la presidenta del Consejo Legislativo de Cire Contreras, demás legisladores, alcaldía del municipio Barinas y concejales del municipio. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.